En el vídeo de hoy vamos a ver las consecuencias del cambio climático y es que vamos a adentrarnos de lleno en un glaciar. ¡Vamos a ello! Para los que seáis nuevos por el canal, mi nombre es Pablo y esto es Bajón, un lugar en el que enseño mis experiencias y viajes por el mundo, tips de fotografía y, como no, motivaros a salir un poquito de la zona de confort. Esta no es mi primera vez a Noruega, estuve por primera vez en 2015, de hecho fue mi primer viaje por el mundo y en donde me di cuenta de la increíble belleza que tiene este planeta y concretamente estuve visitando este glaciar hace 10 años. Y la historia por la que cuento esto es porque la vez que estuve aquí prácticamente podía venir andando hasta aquí a hacer fotografías y de hecho estuve aquí haciendo fotos a mi familia, haciendo larga exposición, en definitiva estuve aquí disfrutando de este glaciar y 10 años después, fijaos cómo está todo, precisamente porque se derriten los glaciares con el cambio climático, con la subida de las temperaturas, lo que supone un aumento en el nivel del agua, hasta niveles en los que, si os fijáis, no hay suelo. Y si no me creéis, tenéis ahora mismo unas fotografías que tomé hace 10 años, precisamente en este mismo lugar, en donde veis a mi familia prácticamente a unos escasos metros de debajo del glaciar, en los que a día de hoy, desgraciadamente, hay solo agua. Ya sabéis que estamos de viaje de road trip por Noruega durante estos días y en este caso vamos a explorar uno de los glaciares más grandes de Noruega, el glaciar Hosted Alsbrin, que a su vez se ramifica en diversas lenguas glaciares, en este caso nosotros vamos a explorar la lengua Nigalsbrin. Para que os hagáis una idea del tamaño de los glaciares, pueden ubicarse entre los 300 metros de altitud mínima hasta los 2.000 metros de altitud. Pero qué mejor manera que explicaros el calentamiento global haciendo un pequeño trekking glaciar, allá arriba, al glaciar Nigalsbrin, y contándoos un poquito más sobre la historia de este glaciar y cómo está afectando el calentamiento global. El incremento de las temperaturas está ocasionando un retroceso de los glaciares, lo que está afectando directamente a la biodiversidad y el hábitat de muchas especies que están adaptadas a climas fríos y como veis en este caso, además, como muchos otros glaciares, supone un aumento del nivel del agua, ocasionando estos lagos o estas lagunas que estáis viendo justo debajo de la lengua glaciar. Hace años el glaciar literalmente llegaba por aquí y, claro, con el paso del tiempo, se van derritiendo, se van derritiendo y cada vez va retrocediendo y está más lejos, cosa que antes, pues, hubiéramos andado mucho menos. Y luego estas dos pequeñitas y esto para guardárselo el sobrante por el calcetín. ¿Veis? Así. Para que os hagáis una idea de forma muy, muy sencillita, estos glaciares actúan a modo de un gran reflector, es decir, básicamente una gran masa de hielo que cuando llega la radiación ultravioleta la rebota hacia la atmósfera. ¿Qué pasa cuando se derriten los glaciares? Pues que la Tierra absorbe esa radiación ultravioleta, lo que en definitiva supone un aumento de las temperaturas. ¡Vamos! Ahí está Nabil. Y la verdad es que estas cuevas son una pasada, estas formaciones, además el agua, si lo veis, es un agua turquesa, 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 influye mucho por la refracción de la luz, por la temporada también del año, por la cantidad de hielo que haya y la verdad es que es increíble. Otra cosita de estos glaciares es que además afectan a la biodiversidad y el hábitat de estas zonas cuando se derriten, ocasionan más cambios en los flujos fluviales y en definitiva también a la agricultura y al agua potable de estas zonas de alrededor. Y para que os hagáis una idea de lo que puede avanzar un glaciar, y os lo he explicado antes, venimos de ahí abajo y si os fijáis sigue por allí y sigue subiendo y todo esto es la lengua glacial. Además los estudios demuestran que cada año el glaciar se reduce de medio metro a un metro tanto de espesor como de altura, lo que es una locura que se traduce en cientos de metros desde la última década. Y para que os hagáis una idea de la evolución de estos glaciares, ahora mismo estáis viendo las fotos de este glaciar y el valle de hace unos años y el cómo está ahora y el ritmo al que ha bajado se dice según los estudios que aproximadamente suele bajar en torno al medio metro a un metro tanto de altura como de anchura cada año por la disminución y porque se derriten al final el hielo y baja el agua. Es increíble el cambio que ha sufrido realmente desde que vine hasta ahora, que vuelve 10 años después. De hecho aquí lo podéis ver súper bien, el cómo el glaciar hace unos años llegaba hasta ahí arriba y cómo va disminuyendo y se va derritiendo hacia abajo. Para que os hagáis una idea, en 2015 cuando viene por primera vez, el glaciar llegaba hasta ahí arriba y cubría todo esto. Y 10 años después estamos a 40 metros por debajo. Una locura. Las secretas en los glaciares pueden llegar hasta los 15-20 metros en algunos puntos. Fijaos qué locura. Os hagáis una idea de que el deshielo es una realidad. Fijaos la cantidad de agua que viene de arriba de los glaciares que se está derritiendo y que baja hacia el lago que hemos visto abajo. Y ojito que todo esto son investigaciones y estudios científicos. Así que quien diga que el cambio climático no es real es que está ciego. El cambio climático es algo tangible, es algo físico que estamos viendo actualmente y realmente nosotros somos los responsables directos de todo lo que está sucediendo. Y al menos de esta forma podemos por lo menos predicar o ser un poquito más conscientes de lo que está ocurriendo. Creo que no me dejó nada más. Sé que es un vídeo con un poquito de información, pero lo considero necesario y creo que puede ayudar a aportar un poquito de visión sobre esta realidad. Por último, os recuerdo que hago viajes grupales a destinos exóticos y de naturaleza. Azores, Costa Rica, Noruega, Islandia y otros muchos más. Así que si estás interesado en conocer gente nueva, en explorar los destinos despacio, sin prisa, aplicar el turismo responsable y nuestro granito de arena en cada destino que visitamos y además aprender de la fotografía, te dejo ahí abajo el link con toda la información de los próximos destinos de 2025 y los que quedan de 2024. Así que nada, me despido por último sabiendo que la vuelta a casa no es más que el comienzo de la siguiente aventura. ¡Hasta pronto viajeros!